... ...hoy estamos celebrando el final de fiesta de una semana... ...que hemos celebrado la Semana Internacional... ...cada clase ha preparado y ha trabajado un país del mundo... ...y han preparado un stand, como una expo, una gran exposición... ...pues van hoy a presentar el fruto de todo el trabajo... ...que han llevado a cabo durante la semana... ...tenemos un momento festivo donde algunos alumnos van a exponer... ...algunos bailes, hay un desfile de moda de Francia... ...y bueno, pues muchas cosas, han trabajado platos típicos de la cultura... ...desde todas las áreas, por ejemplo en matemáticas... ...han trabajado las monedas de los países... ...en sociales, la geografía, en biología, el clima, la fauna, la flora... ...en fin, personajes famosos, todos los aspectos de un país... ...el idioma, pues lo han trabajado durante la semana... ...y hoy es el momento de exponer todo lo realizado. ¿Qué para el objetivo de esta situación? El objetivo es fomentar en nuestros alumnos la apertura hacia lo internacional... ...queremos crear alumnos que estén preparados para vivir en el mundo de hoy en día... ...alumnos que utilicen el inglés principalmente como vehículo de comunicación... ...con otros pueblos, pero no se queda ahí... ...apostamos por el aprendizaje de otros idiomas... ...como el francés, el alemán, el chino, etcétera. Las familias parte fundamental de este proceso, sin ellas pues algunas cosas... ...algunos niños son muy pequeños y los papás han colaborado... ...y es increíble hoy ver el fruto del trabajo realizado... ...de todos, padres, profesores y sobre todo alumnos... ...han trabajado mucho y hoy merece la pena... ...hoy es un día de gran fiesta para nosotros. Es una buena iniciativa porque además yo soy docente... ...y considero que bueno, desde muy pequeña he viajado... ...y me parece que conocer otras culturas, conocer otras formas de vida... ...es muy interesante y enriquece mucho a los alumnos... ...entonces hay que apostar en un mundo globalizado... ...como estamos hoy en día y tan internacional... ...pues hay que apostar por abrir la mente a otras culturas... ...y a conocer otro mundo, otras realidades distintas... ...entonces para mí pues me parece estupendo... ...porque ya va algo más en la mochila, ¿no?... ...ya va algo más de aprendizaje, sobre todo de formación... ...y esa posibilidad es gracias a los centros educativos... ...y a la implicación de la familia y de la comunidad educativa. ¿Y es común que la provincia se haga iniciativas como esta semana? Pues esta semana precisamente el día 9 de mayo... ...fue el día de Europa, Schumann Declaration... ...entonces es cuando se ha celebrado en los distintos centros educativos... ...en la provincia se han hecho actividades de este tipo... ...y también el colegio, bueno pues en Agustín o en Salesiano... ...pues ha aprovechado esta iniciativa o esta semana... ...para hacer la semana intercultural... ...precisamente coincidiendo con el día de Europa... ...que es muy importante. Pues la verdad es que se contempla de forma muy positiva... ...también de cultura, que iba a decir ahí Antonio... ...pero también porque creo que actividades como esta... ...unan las dos cosas y es importantísimo... ...por supuesto, educar y enseñar idiomas fundamentales... ...como ha dicho Consuelo que me precedía... ...o como han dicho la otra autoridad y las otras personas... ...responsables del cole que me han precedido en el acto... ...en el mundo en el que vivimos, como decía ella... ...saber idiomas es fundamental, es fundamental conocer inglés... ...para poder desplazarnos y cada vez más las existencias... ...porque esta sociedad son esas, ¿no?... ...el saber, tener un hilo conductor, un idioma... ...un idioma que nos vincule y que nos permita... ...movernos por el mundo... ...y luego este tipo de... ...porque como ya han dicho ellos... ...han estudiado y han preparado... ...están acerca de otros países del mundo... ...de otros idiomas, de otras culturas... ...y eso me parece absolutamente enriquecedor... ...enriquecedor también en valores, ¿no?... ...conociendo otras culturas yo creo que... ...que bueno, aprendemos sin duda... ...a respetar la diversidad... ...y enriquecernos... ...yo nunca he hecho esa distinción... ...ni en eso, ni en el día a día... ...en mi día a día nunca ha habido distinción... ...entre centros y ellos lo saben... ...cualquier iniciativa... ...venga del Centro Educativo de Linares que venga... ...y sea de estas características, de estas índoles... ...será siempre aplaudida desde la Concejalía de Educación... ...y por supuesto, a toda invitación que se me hace, yo voy.